Play se jugaba en las instancias finales del duelo que animaron en Kazan. Diego Costa, con fortuna, había puesto a España en ventaja, pero el esfuerzo y sacrificio iraní no mermón y por un segundo. Un tiro libre en territorio ajeno fue un recurso para dar el golpe, y la sorpresa se dio. Sakide Chattoyagi capitalizó un rebote en el área ibérica y fusiló a David De Gea. El grito de gol y los alocados festejo representaron una escena conmovedora, pero el uruguayo Cuña le dio el peor final. A instancias del asistente espinosa y amparado por el VAR, el árbitro amuló la acción por una posición adelantada. Como Azmoun habilitó al goleador, este quedó mal ubicado ante la línea defensiva y su conquista se desvaneció en un sueño convertido en pesadilla. Las esperanzas de Irán radicarán en conseguir un triunfo contra Portugal en la última jornada, mientras que los de Fernando Hierro concluirán su participación en el Grupo B contra un Marruecos que ya está eliminado. Más sobre este tema España logró quebrar a Irán y alcanzó la cima del Grupo B minuto a minuto, así fue el partido de Cristiano Ronaldo ante Marruecos Cristiano vs Messi, quien es él. Líder de las estadísticas a nivel selección es la jugada de córner de la selección española de la que habla todo el mundo del fútbol mundial. Rusia 2018 Selección de España Selección de Irán Selección de España Selección de España